...como siempre se dice y es siempre hermoso volver, no solo tienen música, no solo tienen una presencia importante de cristiano, sino que también tienen un contenido importante que es la poesía. No hay que tener miedo a que uno no entienda todas las palabras, no entiendan las palabras, porque las palabras dicen por sí mismas, como cuando un niño imagina en la situación, habla y la madre tiene que empezar a interpretar, y el padre tiene que empezar a interpretar qué quiere decir. Y ahí nace la más hermosa comunicación, lo más probable que después cuando sepamos hablar y sepamos a expresarnos, no lleguemos a intentarnos tanto como en esos primeros momentos. Y eso es una realidad. Porque también las palabras empiezan a perder contenido muchas veces, y el famoso es a mi manera, o yo lo pienso como a mí se me ocurre, o yo pienso así y vos pensás así, y cada uno lo piensa un poco y como quiere, así que perdamos un horizonte. Y por eso también esta música a veces se pierde, porque cuando escuchamos música que es moderna hoy, que está de moda hoy y el año que viene, ya no. Y así sigue, porque es mayormente, es como vivimos la música en el siglo XX, ¿no? La, por suerte, en los siglos anteriores. No, por eso también en el siglo XX no se ha creado, se ha creado muchas cosas hermosas, en la segunda mitad, pero no tanto. Y eso está muy bueno saberlo, porque entonces uno se mete como con otra mirada, con otros ojos. Es como zambullirse, ¿no? En un arroyo donde le dicen, mira, el agua es hermosa, es cristalina, es fresca, te reconforta. Uno entra de otra manera. Dicho esto, que no es un gato menor, uno va a ser desagradable de haberme sentado. Es verdad, porque cuando uno lee poesías, y además, a ver, cuando uno está en una obra, grandes obras de teatro cantadas, en especial ópera, infinidad de momentos están mirados en el piso, sentados atrás de una mesa. Así que, ¿qué más? Unas canciones son íntimas, cantadas así, con una lucecita, y un poco hasta, sería fabuloso si bajaremos un poco, pero bueno, no será el caso. Y eso creo que es un buen, una buena introducción, un buen comienzo, para hablar, no, para hablar, sí, para hablar, para hablar a través de la música y del texto. Tanto la primera como la segunda parte van a empezar con dos áreas de concierto. Las áreas de concierto, a lugar, es importante, tratemos de apagar nuestros celulares y nada, y estar sin comunión. Van a empezar con dos áreas de concierto, tanto la primera como la segunda. Las áreas de concierto, como o sea, la que os puso fuera de toda ópera, también. Pero siempre tenían un texto que le elegía, y era un texto seguramente que tenía un perfil dramático, ¿no? Teatral. Pero aún así, son áreas sueltas que empiezan y terminan, por eso van perfectamente también con un concierto de 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 concierto. Bueno, es un padre que abandona, tiene que irse a su hija, y tiene letra de un gran poeta que es la metastasia, y bueno, trata siempre principalmente de eso, de un adiós, bueno, un adiós que es hombre nuevo. Música 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 Música